Amigos de CDR, Canal 2, la imagen de la radio y Monumental a Radio Costa Rica, un placer estar con todos ustedes nuevamente con otro reportaje de diversos temas. Hoy vamos al béisbol porque está en polémica en estos días. Los personeros de Santo Domingo no quisieron poner a su equipo de primera división, uno de los que ha tenido muchos títulos en la máxima categoría de este deporte, pues en esta oportunidad. Bueno, aquí vamos a presentar a dos representantes de su junta directiva y nos hablan del porqué en donde acusan a la Federación Costarricense de Béisbol de descuidar el desarrollo de las ligas menores. Vamos con Mauricio Alpizar y también don Manuel López, dirigentes del equipo domingueño que nos visitaron y dan la primera versión en este primer bloque de este reportaje de otras disciplinas deportivas del béisbol que ahora se encuentra en polémica. Muchas gracias también por la invitación. Creo que para nosotros estar en medio de comunicación, estar en medio de esta importante divulgación de lo que es el aspecto deportivo, el acontecer del béisbol nacional es sumamente importante y creo que el tema de la participación de Santo Domingo como organización en el torneo nacional de la primera división es un tema que trae muchos puntos de vista en mejoramiento del béisbol nacional. Eso lo tenemos sumamente claro y estaríamos anuentes a explicarle a toda la televidencia cuáles son las razones de por qué Santo Domingo Heredia no se está retirando de la Federación Costarricense de Béisbol. Nosotros somos respetuosos del orden jerárquico. Santo Domingo Heredia lo que está es ayudando a la Federación Costarricense de Béisbol a mejorar la participación de costarricenses en este apasionante deporte. ¿Cuál ha sido la inquietud o lo que no le ha parecido a uno de los equipos más campeones, o sea que tiene más títulos durante la historia del béisbol para que no esté en la liga en este momento? Decidimos, este proyecto no se concretó la semana anterior, no le dijimos no a la participación del torneo nacional convocado por la Federación Costarricense de Béisbol la semana anterior, no a esto lo venimos presentando y formulando desde julio del año pasado cuando empezamos a observar que nuestra organización, el trabajo de la Liga Menores viene desarrollando talento, talento de jugadores jóvenes, noveles, peloteros que necesitan un espacio para poder practicar béisbol. La forma en como se estaba planificando el desarrollo del torneo nacional convocado por la Federación no estaba siendo significativo o no estaba siendo interés para lo que era la proyección de estos jóvenes valores. 36 años tiene nuestra organización, en los últimos años hemos estado representando a Costa Rica en diferentes campos internacionales, eso nos ha permitido que los muchachos sigan jugando béisbol. Al momento de llegar a la primera división en un torneo donde están compitiendo equipos conformados, casi selecciones de extranjeros, creemos que la posibilidad que tienen los jugadores nacionales de participar en ese torneo estaban disminuyendo. Por consiguiente decidimos plantear a la dirección del deporte nacional, al ex ministro del deporte, el proyecto que teníamos, muy buenas razones nos dio porque el proyecto está bien diseñado, está bien estructurado y Santo Domingo decide formar una liga propia producto del crecimiento del trabajo de la Liga Menores. ¿Cómo no entender esto? Porque usted se refiere a los extranjeros y que los nacionales crezcan más y hayan más nacionales, que no es algo, porque alguien lo puede pensar, de que puede haber incluso hasta racismo sobre el tema, y yo sé que no es así, pero cómo explicarle a la gente que no es que no quieren que hayan nicaragüenses, que no hayan, creo que hay puertorriqueños, cubanos, que han venido a aportar mucho, pero que ahora la idea de ustedes es que la parte nacional crezca más, es así. Yo le comentaba a amigos y personas, a los jugadores que nos preguntan, yo quiero ser campeón nacional de ciclismo, entonces traigo seis colombianos y gano el campeonato nacional, o bien quiero ser campeón del voleibol y traigo, sin menospreciar el talento nacional, traigo ocho jugadores cubanos y soy campeón nacional. Ningún deporte regulado por el estado permite un campeón nacional con solo jugadores extranjeros, y para muestras un botón, el 75% de los jugadores del campeonato anterior, vamos a ser exactos, el 34% de los jugadores eran solamente nacionales, el 76% eran extranjeros. El jugador extranjero le da un nivel importante a nuestro béisbol, eso es, lo ve y lo observa cualquier analista del deporte, es una realidad. Sin embargo, lo que conlleva a que la Federación Constitucional de Béisbol permita la participación en un campeonato nacional de solo equipos extranjeros, pues eso es lo que no nos está pareciendo. No nos está pareciendo porque esa política se da desde el año 2002, estamos en el año 2012, ya tenemos 10 años en que lo que nos está planteando nuestra Federación es un torneo por invitación y no es un campeonato nacional. Con el detrimento de que el próximo año son los Juegos Centroamericanos y tendremos nosotros la intención de trabajar para que el béisbolista nacional tenga una mayor participación de estos torneos, ya no sería por invitación, sino sería un torneo nacional, y la propuesta que le tenemos o que le hicimos a la Federación Constitucional de Béisbol cuando nuestra liga nace como proyecto de masificación. Don Manuel, también agradecerle que esté con nosotros, director de proyectos. Se siente que ya también Costa Rica está preparado para realmente tener solamente jugadores nacionales, en vista de que el béisbol no es un deporte tradicional nuestro, si bien es cierto ha ido creciendo, Santo Domingo ha demostrado que ha ido creciendo, pero no tenemos 5 Santo Domingo, tenemos muy pocos. Bienvenido a Canal 2 y Monumental. Muchas gracias por la invitación. El punto que usted toca es terriblemente importante, porque no tenemos 5 Santo Domingo porque ha faltado visión en los últimos años. Yo recuerdo que cuando yo estaba en escuela y colegio, el béisbol era un deporte masivo, no como el fútbol, por supuesto, porque es un país netamente futbolero, pero no como esta hora, ahora está en una crisis. Entonces nosotros, como bien lo decía el doctor Alpizar, nosotros desde el año pasado nos sentamos, nos dimos a la tarea de crear un proyecto que rescate al béisbolista nacional. La misión de toda organización deportiva aquí debe ser formar valores en los jóvenes, crear mejores ciudadanos, formar mejores ciudadanos. Y en esa perspectiva nosotros dijimos, bueno, todos los deportes en todo el mundo tienen regulación de extranjeros, ¿por qué el béisbol no? Porque el órgano federado ha tomado, sin ánimo de hacer polémica, ha tomado la decisión fácil. Bueno, tenemos muchos extranjeros, entonces hagan sus equipos y vienen y jueguen el torneo. A nosotros no nos interesa esa perspectiva, porque nosotros tenemos muchos niños que vienen hacia arriba. ¿Qué pasa cuando todos estos equipos de extranjeros que no tienen ligas menores, el tope, digamos, de edad alcance ya los 40 y algo de años y se retiren? No vamos a tener definitivamente ningún torneo, ni nacional, perdón, ni de extranjeros, ni de nada. Entonces la solución no es esa, la solución no es crear equipos y equipos para que nada más hayan extranjeros y hacer un torneo por invitación. La solución es trabajar en la liga menor. Yo voy a hacer una analogía para que la gente me entienda fácilmente con el fútbol. ¿Qué hacen equipos grandes como Alajuela, Zapriza, Heredia, si no tuvieran liga menor? Ahí tendría que traer un montón de extranjeros, pero no pueden porque hay regulaciones. Es lo mismo que nosotros estamos proponiendo. Nosotros tenemos que tener liga menor. Este proyecto, como bien lo decía el doctor Alpizar, nosotros se lo presentamos al exministro de deportes, o al ministro en su momento, a la federación. Y todos los comentarios que recibimos es que todas las asociaciones deberían de hacer esto, porque nosotros no estamos rompiendo con la federación. Nosotros le presentamos nuestro proyecto. Es un plan estratégico que verdaderamente sirve para cualquiera de las asociaciones que hay en el país. Y en el momento en que tengamos cinco asociaciones, porque sí se puede, lo que falta no son jugadores. Lo que falta es las ganas de la gente de poderse a trabajar y de poder hacerlo. En el momento en que tengamos cinco Santo Domingo, si tengan su campeón, pueden sacar sus selecciones de cada una de esas ligas. Estamos hablando de Upala, que ya tiene, de Santo Domingo, que ya tiene. San José podría ser, donde está la mayor concentración de población del país. Lo podría ser un Limón, qué sé yo, lo podría ser un Punta Arenas. Los demás, digamos que tengamos cinco o aún cuatro, podríamos hacer un torneo, una cuadrangular. De las elecciones, de todas esas ligas, y sí tener un verdadero campeón nacional. Porque hoy por hoy, nosotros tenemos serios problemas con la cantidad de extranjeros. Hay seis equipos en el torneo de la federación. De esos seis equipos, uno tiene todos nacionales menos uno, o sea, solo tiene un extranjero. Los demás equipos tienen 50% de extranjeros y 50% de nacionales. Otros dos equipos, que son Liceo de Costa Rica y Astro, Brenes y Salas. Y los demás equipos tienen por arriba del 75% de extranjeros. De hecho, hay un equipo, que se me escapa ahora el nombre, que tiene de 23 jugadores, 22 son extranjeros y uno es nacional. ¿Cómo, por ejemplo, llegar a tener un campeón nacional en esa categoría? ¿Y cómo vamos a obligar a que resurja el deporte en el país, si nada más permitimos que vengan nada más extranjeros? El punto también suyo, que no quiero dejar pasar, sobre xenofobia, ¿verdad? Eso es algo que también, con lo que también hemos sido atacados. El punto de la xenofobia es algo que está totalmente alejado de la realidad. Nosotros permitimos a extranjeros en la Liga de Santo Domingo. Nosotros tenemos un máximo de cinco extranjeros por equipo y tres jugando al mismo tiempo. Nosotros en Santo Domingo no solo somos una asociación que practica el deporte, como le digo, como buscamos un mejoramiento del ser humano. Nosotros tenemos amigos y nosotros tenemos no solo nicaragüenses, que es la mayor cantidad que nosotros tenemos. Tenemos mexicanos, tenemos venezolanos, tenemos cubanos. Hay una gran diversidad, mayor aún que en el torneo que hace la federación. Sin embargo, tiene que estar controlado de alguna manera. No puede ser nada más que se armen unos equipos sin liga menor, porque en los últimos diez años el béisbol ha ido de pique. Con esta metodología que está siguiendo la federación, no le damos dos años más y ya no va a haber ningún tipo. ¿Esos veteranos, perdón, esos extranjeros son ya muy veteranos o cumplen también con la capacidad de que son muchachos de 30, de 25, de 35 y que todavía pueden aportarles el mejor calidad? Nosotros tenemos de todos. No, me refiero al que ustedes reclaman. Hay extranjeros, pero en la comunidad extranjera, que es la que ustedes reclaman, también existe ese problema, que hay jugadores ya un poco pasados de edad. Por supuesto, yo diría que hay de todos. Ahí lo que yo variaría o vería que hay una variación es en el porcentaje. En las comunidades que están jugando, en el campeonato de la federación, el mayor porcentaje de jugadores que ya son veteranos. Los extranjeros que nosotros tenemos en la Liga de Santo Domingo invierten la relación y son más bien jóvenes. Nosotros tenemos, por ejemplo, extranjeros de 12 años, extranjeros de 14, de 15, de 16. Por supuesto, también hay de 20 y algo y hay de 30 y algo. Pero esa relación, para que vengan a aportar algo, no debe ser, digamos, de las personas que ya van de salida, sino más bien al revés, ¿verdad? De los que vienen aportando algo al deporte. Muchísimas gracias, don Manuel López. Ya para ir un poco bajando el telón, ¿cómo cuidar la calidad? Porque de una u otra forma a la gente le gusta ver calidad, le gusta ver buenos partidos. Y con jóvenes sabemos que hay algunos muy buenos, pero no todos. A unos les cuesta más que otros. ¿Cómo bailar por eso? ¿Cómo está siendo usted ahora con esta nueva Liga para que eso se dé? Porque de una u otra forma es un compromiso con los patrocinadores a la hora de que les están vendiendo equipos jóvenes y no jugadores de primera división. Muy bien, nosotros el año pasado hicimos un movimiento histórico. Por primera vez una organización presentó dos equipos en primera división, Santo Domingo. Gracias al patrocinio de Trastica y de King Ocean, la viera centroamericana y el señor Milton Mauro, logramos posicionar dos equipos en primera división. El actual campeón del torneo nacional, el equipo de Trastica, Santo Domingo, y el segundo equipo, el equipo King Ocean. El equipo King Ocean eran 25 muchachos con edad promedio de 18 años. Lo que nosotros logramos hacer para poder competir con el torneo de la federación y la selección de extranjeros que se forman para jugar ese torneo. Decidimos hacer un equipo competitivo. Entonces tenemos dentro de nuestro roster a un Alexander Florio Lalinde, exjugador de los Azulejos de Toronto. Tenemos a un Harry Fernández Salazar, exjugador de los Maneros de Seattle y exjugador de los Azulejos de Toronto. Tenemos a un Eric José Zamora, domingueño, orgullo, exjugador de los Manta de Tampa Bay. Tenemos a un Michael Neninger, lanzador cubano del equipo industrial de la primera división. Tuvimos en el principio de la liga y está trabajando en la liga menor a José Darío Smith, firmado por los Manta de Tampa Bay, panameño. Ellos están liderando los equipos de la liga de béisbol mayor Trastica, Santo Domingo. Por consiguiente, la calidad estamos reforzando con el aporte que le dan estos ya talentosos jugadores de primera división. El complemento de estos jugadores en esa mezcla de experiencia y juventud, creo que va a dar resultados. Al principio, si usted quiere analizar el proyecto o si alguien quiere llegar y sentarse en la gradería y ver los primeros juegos de la liga, va a decir, ok, el nivel no es el que se esperaba. Sin embargo, yo lo invito para que usted vaya el jueves, el sábado, el domingo, desde el 12 de noviembre hasta el 31 de mayo inclusive, para que presencien un muy bonito espectáculo, como nuestros peloteros están dando una demostración de ser artistas del deporte. Nuestra organización está tratando de crear un ambiente más familiar, un ambiente más agradable para la práctica del béisbol y esto conlleva que todos esos valores y todas esas características permitan el crecimiento deportivo, que el rendimiento sea mayor. Finalmente, ¿y por qué hay divorcio con la federación? No hay divorcio, no hay divorcio. Nosotros en ningún momento estamos divorciados de la federación. ¿Y hicieron una liga aparte? No es liga aparte, es decir, no es liga aparte, sino que el trabajo de ligas menores, entiéndase. Nosotros tenemos 36 años de trabajar. Muy poco equipo de segunda división de fútbol puede decir que tiene 36 años de estar trabajando en el béisbol. Nosotros estamos trabajando en el béisbol y en los últimos años hemos representado a Costa Rica, le menciono, en Puerto Rico, República Dominicana. Hemos estado en México, en Panamá, en Guatemala, todo Centroamérica. Hemos venido mostrando el béisbol nacional en diferentes ambientes internacionales. Hemos formado la liga nuestra, no se creó el año pasado, la liga nuestra viene funcionando el año 2002, cuando hicimos nuestro primer torneo de culturas indígenas. En aquel momento hicimos el primer torneo de culturas indígenas. En este momento estamos jugando la octava liga de béisbol menor domingueña. Inició el 12 de noviembre con 16 equipos de béisbol menor. Por consiguiente, sume usted, Hugo, desde el 2002 al 2012 son 10 años que hemos venido produciendo jugadores de béisbol. Entonces, lo que hicimos fue dar el siguiente paso. Si ya no tenemos la categoría, después de juvenil, para que me entiendan que nosotros es junior o senior, no tenemos la categoría que nos permita, porque le voy a comentar, el año pasado la federación creó un torneo juvenil, pero en los últimos 10 años, pregúntese cuántos torneos juveniles existieron, ninguno. O sea, ha fallado la federación en la promoción del béisbol menor. Es un hecho, si Rodrigo Vargas se quedó en la federación, precisamente para justificar el deficiente aporte hacia la liga menor, y él así lo mencionó, así lo apoyamos cuando él se religió, y la realidad es esa. Entonces, nosotros no estamos creando una liga aparte, nosotros estamos dándole a los muchachos de nuestra organización la posibilidad de estar en un torneo de liga mayor. Nuestra propuesta a la federación es que nuestra selección de liga, al igual que la selección de liga de Upala, al igual que la selección de liga de San José, puedan competir por un verdadero campeonato nacional. Y efectivamente, mencionarle a la prensa que existe un campeón nacional. El último campeón nacional del béisbol costarricense salió en el año 2001, y orgullosamente es Santo Domingo Heredia. O sea, ha fallado la federación. Ha fallado. El equipo mayor no está participando del torneo de la federación, porque le planteamos a usted al principio de la entrevista cuáles son los objetivos que nosotros tenemos, la masificación. Hemos venido trabajando en liga menor, tenemos un semillero de jóvenes valores, estamos compitiendo contra equipos compuestos por jugadores extranjeros año a año, la cantidad de jugadores nacionales se está mermando, el béisbol se nos está escapando delante de nuestras narices, ¿por qué? Porque lo que se permite es la conformación de equipos. En los últimos cinco años, no hay ningún equipo que se haya mantenido durante cinco años en el campeonato nacional. Las organizaciones nacen y desaparecen, altón y son, sin promover ningún trabajo de liga menor. Por consiguiente, nosotros estamos haciendo una propuesta al ente federado de que una organización que es reconocida a nivel nacional por la práctica y la masificación del béisbol, le presente un proyecto donde la selección de la Liga de Béisbol Mayor de Santo Domingo pueda jugar un campeonato nacional contra la selección mayor del torneo de la federación o el torneo de la Liga de Upala y poder nosotros optar. En ningún momento, entiéndase, nosotros estamos ni creando una liga aparte, ni creando una liga pirata, ni mucho menos divorciándonos de la federación. Somos respetuosos del orden jerárquico y eso lo hicimos saber en la presentación del proyecto a la Federación Crucense de Béisbol. Gracias a estos dos dirigentes, don Manuel López y también a don Mauricio Alpizar. Ahí los hemos escuchado acá en CDR Canal 2, la imagen de la radio y monumental la radio de Costa Rica. Nos vamos a ir a la pausa comercial y de regreso tendremos la otra cara de la moneda, don Rodrigo Pillín Vargas y también tendremos a la presencia del vicepresidente también de la Federación Costarricense de Béisbol, don Luis Hernández. Ya volvemos acá en CDR Canal 2, la imagen de la radio y monumental la radio de Costa Rica.